Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia, una foca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!